Tres años han pasado desde que Nayib Bukele asumió la presidencia de la República. Su mandato ha estado marcado por la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal y la reciente aprobación de un estado de excepción como medida para frenar los niveles de criminalidad en el país. Un equipo de la prensa gráfica hizo un recorrido en el centro de San Salvador para conocer lo que opinan los salvadoreños de su gestión. Sí, me parece que sí ha hecho muy buena gestión a lo largo de estos tres años ya que existen muchos problemas sociales que en este momento les están poniendo atención. Uno de ellos es la educación, la falta de empleo. En 20 años que no ha venido, más de 20 años, sí he visto que hay mucho cambio en ciertas diferentes partes del país. Los ciudadanos destacan la reducción de la violencia y la criminalidad, lo que ha acaparado la atención del estado desde el fin de semana violento entre el 25 y 27 de marzo, días en los que las autoridades contabilizaron 81 homicidios. Las medidas tomadas desde entonces hicieron subir la popularidad del presidente, que se había visto afectada por la imposición del bitcóin como moneda de circulación, pero que no recibió mucho apoyo. Entre los salvadoreños consultados, hay quienes, a pesar de lo bueno, reconocen que queda trabajo por hacer. Quierese o no, tiene sus errores, porque tiene sus errores, y quizás no sea él, sino sus ministros, sus empleados de gobierno, pero él está trabajando bien, es específico en las órdenes que da y las está haciendo bien. Por otra parte, hay algunos que dicen no estar de acuerdo con las acciones tomadas por el Ejecutivo y señalan principalmente los deterioros a la democracia del país. Lo más relevante que ha hecho el presidente, para mí, ha sido nada más lo de la seguridad. Lo más relevante. Algo más que yo tenga que mencionar de lo bueno que ha hecho él, no, me parece. Es una persona autoritaria. Estos tres años, realmente, yo siento que hemos retrocedido en muchos ámbitos. La democracia, tanto que costó, tanto sacrificio. Aquí, que le costó al país, en vidas humanas más que todo, estamos viendo amplios retrocesos. Da tristeza también, si nos vamos al ámbito social, algunos logros que se habían obtenido, que habíamos avanzado, en programas sociales bien estructurados, en este país, que los hayan desechado totalmente. De acuerdo con la más reciente encuesta realizada por LPG Datos, el 86.8% de los salvadoreños aprueba el trabajo que ha realizado el presidente Nayib Bukele, luego de tres años en el cargo. Con imágenes de Faustino Sánchez, este es un informe de Clarisa Ramos para LaPrensaGrafica.com. ¡Suscríbete al canal!